¡Señores! 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 El sentimiento que hay en mí, porque no puedo escuchar Es algo que se lleva dentro A donde vayas, matadón, los tíos siempre No están con los colores de este amor Vamos, chico, mamá, la vaina de los abandos Con la chica, la buena bonita, sin el señor, no sé vivir